La falta de voluntad para la integración de un comité de participación ciudadana en elecciones deja la puerta abierta para que los políticos formulen sus propias reglas a la reelección de diputados estatales en el 2022 y de alcaldes en el 2021, autoavalándose esquemas opacos en vez de evitar la exigencia moral de apartarse de cargos y prestaciones, dijo la titular del comité correspondiente al sistema anticorrupción de Quintana Roo, Cintia Dehesa. Si bien la figura de su comité de participación ciudadana no tendría incidencia en el tema de reelecciones, determinó que los organismos electorales también cuentan con la posibilidad de instaurar esta misma política e integrar a ciudadanos interesados para lograr incidir en las decisiones que toman sin considerar la opinión externa. Existen los mecanismos dentro de las instituciones electorales, el diestro debe tener mecanismos de participación ciudadana y consejos ciudadanos que pudieran participar y pedir eso. La otra siempre es desde sociedad civil, durante campañas, organizar movimientos que van dando lo que queremos como ciudadanía. Pues más que promoción voluntad, yo creo que la gente tiene que tomar la responsabilidad, o sea, asumir que la vida política del país no es de los políticos sino es de todos y de todos, y empezar a organizarse y tomar acciones. La falta de voluntad en la participación ciudadana en un comité relacionado con la normativa de elecciones deja a los participantes políticos en la libertad de solo ser regulados por el Consejo General del INE y por los mismos diputados federales que ya se han puesto reglas a modo para reelegirse en un sistema de esquema opaco. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision, Héctor Belló.